Y comimos con mano Ah, con la mano Así es Pones como su espalda Ajá Y le debes presionar para que se juntan Y ya se levantan ¿Sí? Así es Y con ese dedo hay que empujarlo Ah, así Así Por eso te avisé que suces la boca porque se cae Pero es normal Es normal Miembros de la comunidad afgana en México nos invitaron a su hogar Para compartir una cena y conocer más sobre su cultura Ahí tenemos arroz, es arroz afgano Se llama Kabulí Es como si fuera de Kabul Kabulí Es arroz que se guisa con carne, cebolla, zanahorias, pasas y arroz Y ahí tenemos albúndigas Que está también igual que albúndiga de acá Pero no dejamos con caldo, es sin caldo Solo se queda como con salsa Comen sentados, sin zapatos Y a diferencia de otras civilizaciones Agradecen la comida hasta el final Ahmad es el que tiene más tiempo en México Llegó hace 5 años sin hablar español Salió de Afganistán para sobrevivir Y la comida fue su salvación ¿Te gusta la cocina? Me encanta Por la cocina viví y gracias a Dios tengo la vida Porque cuando llegué no hablaba español Y no era fácil conseguir cómo vivir Antes era difícil salir de su país Pero ellos lo lograron Ahora, con el regreso de los talibanes al poder Dicen que es imposible No tienen nada de esperanza Y cada vez que hablo con cualquier familiar O amigos, nada más me dicen Oye, ¿no sabes que si nos puedes llevar a México? Karim tiene 2 años en Ciudad de México Habla diario con sus papás Quienes viven a 10 minutos Caminando del Palacio Presidencial Y 20 del aeropuerto Donde han ocurrido los mayores atentados Cuando yo nací, yo nací en guerra En una semana, una vez, dos veces Habían bombas y todo O sea, donde tú vivías Cada una o dos semanas había una bomba Más o menos, sí ¿Tu familia dónde está? Ahorita mi familia es en Afganistán ¿Cuántos? ¿Quiénes están allá? Tengo una familia muy grande Están intentando salir, me imagino Ahorita no pueden salir No trabajan Pero ahorita no tienen trabajo No pueden salir Todo de casa Tanto Mohamed, como Ahmad y Karim Hablan al menos 5 idiomas Inglés, español, persa, pashtu y urdu En Irán hablan persa, persa Es forsy En Afganistán hablamos persa Que es dari En Tayikistán hablan persa Pero es tajiki Porque el acento es diferente Como si lo cambio a otro idioma Puedo decir es como Español de España Español de México Español de Argentina Esa facilidad de palabra Y dominio de los idiomas Ha sido aprovechada Por call centers donde trabajan Aunque en su tierra Se dedicaban a otros oficios Todavía son pocos Los afganos en México Pero se han sabido adaptar Aunque siguen manteniendo Sus costumbres en casa Les preocupa Lo que está ocurriendo en su país Sienten impotencia Por no poder ayudar A sus familiares y amigos Pero en Badamun Les externaron un mensaje Con producción de Alejandro Guerra Imágenes de Roberto Amezcua Y edición de Alejandra Llanes Para Badamun José Ibarra Siempre en la noticia Subtitulado por Jnkoil